¡Hola! Hoy os voy a hablar sobre un escudo, un escudo de Etiopía. Parece un caparazón de tortuga, ¿verdad? Bueno, pues es piel de hipopótamo. Cuando capturan al hipopótamo, le quitan la piel, hacen un agujero, lo cubren con maderas y encima de esa madera ponen la piel, lo rellenan de arena y lo dejan 15 días. Pasado ese tiempo, retiran la arena y ya ha quedado el escudo con esta forma. Si tenemos un escudo antiguo, viendo las marcas que han dejado los árboles, podemos estudiar la vegetación que hay en la zona. Bueno, espero que os haya gustado esta fiesta. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!